Ella anda por calles rumorosas, ella anda tranquila y silenciosa. Hay amor que pueden sorprenderte y alguien más se puede enamorar. Sin tu saber yo acaricio tu sombra, mas yo se bien que tu voz no me nombra. Mi bello amor me da pena mirarte y ya jamás deberás suplicarte. Ella ya no es mi amor, libre es para amar. Ella ya olvidó quién soy yo que la ame de verdad. Ella anda del brazo de cualquiera, ella anda a el otro que la espera. Ella va a su víctima buscando y olvidó nuestro viejo amor. Y ellos van por las calles del brazo, y ellos van por las calles soñando. Y yo estoy como un loco perdido, porque perdí...